Alumnos pertenecientes a la unidad académica número 35 de San Luis San Pedro se están preparando para participar en un proyecto de verano denominado de investigación, donde participan todas las escuelas pertenecientes a la UAC, financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que será en septiembre, sirviendo como impulso a los jóvenes que desean dedicarse a la investigación y para la próxima Olimpíada de Biología, la número 25, que se llevará a cabo en el mes de octubre. Además, los alumnos están siendo capacitados por el doctor Raúl del Toro Arias, catedrático de la UAC, y por la profesora Dámary Sánchez Hebrero. Sí, tuvimos la fortuna en esta ocasión de que vino el rector, el doctor Saldaña, a inaugurar un nuevo edificio. La unidad académica preparatoria número 35 tiene ahorita dos edificios nuevos, tiene laboratorio, tiene centro de cómputo. Entonces, estamos preocupados nosotros por la educación, que sea una educación de calidad. Y precisamente me he dado a la tarea yo a buscar en las Olimpiadas de Biología a los muchachos talento, a los muchachos que van a sacrificar sus vacaciones, que van a sacrificar sus salidas, su tiempo, para venir a estudiar con nosotros. Ahorita tú eres testigo, estamos a veintitantos de julio ahorita, y ve la hora, ¿no? Es la una de la tarde y estamos estudiando con los muchachos. Les quiero informar a todo el público que nosotros estamos trabajando académicamente con tres grupos. Un grupo que mandamos a Chilpancingo, que están haciendo una investigación de los cromosomas y del cáncer. Un grupo que mandamos a Acapulco, que está haciendo una investigación sobre un repelente para el dengue y la chingongunya. Y un grupo que estamos estudiando aquí, en la casa de ustedes, para las Olimpiadas de Biología. Estos son aproximadamente 10 alumnos talentosos que estamos trabajando para poner en alto el nombre de la universidad. Aquí me apoyo mucho de la doctora Damaris, que también está sacrificando su tiempo y venimos a estudiar aquí, a la casa. Estamos estudiando cuatro días a la semana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, tenemos un proyecto de verano de investigación, que es el 22 de septiembre, donde participan todas las escuelas de la Universidad de Guerrero, financiados por el CONACYT, para impulsar a los jóvenes a que se dediquen a la investigación. Y también estamos preparándonos para mediados de octubre, para la Olimpiada número 25 de Biología, en la cual les digo que de estas 25 ocasiones yo he participado 19 veces y las 19 veces hemos ganado un lugar estatal. Y a pesar de que antes no teníamos laboratorio ni nada, hemos ganado ocho lugares a nivel nacional. Y esperamos que ahora en este octubre, pues ya les estaremos informando qué tal nos fue. Y estamos aquí en vacaciones preparando a los estudiantes que desean participar en la Olimpiada de Biología, que se va a llevar a cabo en el mes de octubre en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Más que nada, más que enseñarles conocimientos sobre la biología, también les enseñamos a los compañeros estudiantes cómo leer, cómo comprender un texto, cómo utilizar un libro, cómo hacer una investigación. Ahora que la tecnología está muy avanzada, para que el alumno no se pierda buscando otras cosas en el internet, los enseñamos cómo utilizar ese medio de información con aprendizaje. Y yo creo que es motivante para los estudiantes que aún no entran en este concurso que participen porque dejan en alto el nombre de la escuela. Bien, en la escuela se hace una invitación como una convocatoria para todos aquellos estudiantes que desean participar y que les gusta la biología o quieren estudiar alguna carrera afín. Entonces, se abre esa invitación y los alumnos ya nos contactan y nos dicen, pues yo quiero participar, cuáles son los beneficios que vamos a obtener, porque también digo, tiene que haber una motivación, ¿verdad? Sacrificar vacaciones pues no es algo sencillo, entonces por ahí tenemos que entrarle en la motivación, ayudarles con algunas becas alimenticias o en la hora de poner promedios, también reconocerles ese esfuerzo a los compañeros. Creo que es parte importante. Yo me llamo Bianca Irineo Valle, soy de aquí de San Pedro y pues estoy invirtiendo mis vacaciones en este estudio. Venimos diario y estamos estudiando cuatro horas y pues la razón es porque la que estoy aquí es porque me gusta y quiero seguirme preparando también y desenvolverme en la escuela y adquirir nuevos conocimientos de biología. Igual me estoy preparando para el concurso de la Olimpiada del Conocimiento en Chilpancingo y pues nos están ayudando la doctora Damaris y el doctor Raúl. Porque número uno me gusta la biología, se me hace algo muy bonito. Además tiene que ver mucho con mi carrera que es criminalística y esto cada día, como dicen los maestros, todo esto tiene una recompensa. Al fin y al cabo me sirve para mí y también va a servir para las demás personas. Así yo puedo ayudar y ellos me pueden ayudar. A pesar de ser vacaciones de verano, los alumnos de la preparatoria 35 continúan preparándose cuatro días a la semana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ya que quieren dejar en alto el nombre de esta institución educativa, que de 25 participaciones han ganado 19 a nivel estatal y 8 a nivel nacional. Cabe resaltar que todos los años se hace una convocatoria para aquellos alumnos que deseen participar y estén enfocados en biología. Estos cursos se imparten en el domicilio particular del doctor Raúl del Toro en San Luis San Pedro. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.